... Muy buenas tardes a todas y a todos. Me voy a permitir retirarme la mascarilla, el tapabocas, que es de obligatorio uso en este combate de todo el pueblo de Venezuela contra la pandemia del COVID-19. La madrugada del domingo 3 de mayo de este año 2020, toda Venezuela resultó sorprendida con la irrupción de un hecho que no se había dado en la historia de nuestro país desde el año, sino desde finales del año 1902-1903 con el bloqueo brutal, el bloqueo naval a la que fueron sometidas las costas venezolanas por parte de potencias extranjeras. Esa madrugada del 3 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el pueblo de las costas de Venezuela enfrentaron una incursión armada con presencia de elementos terroristas, mercenarios, que venían a sembrar muerte, destrucción, zozobra a toda la patria venezolana. Para evaluar todas las aristas de unos hechos que todavía están en proceso de investigación y de realmente dilucidar hasta qué punto puede haberse llevado el nivel de barbarie, el nivel de ruindad de quienes en medio de la lucha de toda la humanidad contra un verdadero asesino, que es el virus COVID-19, aprovecharon esa circunstancia para promover esta incursión. Lo que aparece como un elemento primario de estas investigaciones es que pareciera que estuviéramos en presencia de un triángulo criminal de al menos tres lados. Por una parte, la participación de la extrema derecha violenta, extremista de Venezuela, que ha hecho de la intención de derogar y agredir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela su forma de actuación, no podemos llamarla que política, sino su forma de actuación criminal. Es decir, como a todo lo largo de la incursión en estos eventos desde el año 2019, Juan Guaidó y sus seguidores cercanos han desarrollado elementos y eventos que están reñidos con la constitución, con las leyes y con la coexistencia pacífica de las venezolanas y de los venezolanos. En segundo lugar, la participación, la intervención, el amparo, la operación, el acompañamiento por parte de la principal potencia del hegemón mundial en todos estos planes de desestabilización contra Venezuela. La participación de la administración de Donald Trump en los hechos del 3 de mayo y subsiguiente y anteriores. También la participación del gobierno de Iván Duque y de la utilización del territorio de Colombia para planificar y perpetrar actos violentos y actos reñidos con la coexistencia pacífica entre naciones y con el derecho internacional. Y en tercer lugar, la utilización del narcotráfico, de narcotraficantes colombianos, de narcotraficantes venezolanos, en la provisión de los elementos logísticos de vías de escape, de vías de transporte, de zonas de entrenamiento, de apertrechamiento, compra de armas, compra de vehículos artillados para perpetrar estos planes. Ese es el gran triángulo de este crimen que vamos a dilucidar el día de hoy. El lado del triángulo de la extrema derecha venezolana, el lado del triángulo de la administración de Donald Trump y su gobierno de Lacayo, personificado por Iván Duque, y el tercer lado del triángulo, el narcotráfico. Cuando no cabíamos en nuestro asombro sobre la incursión armada, violenta, mercenaria, a las costas de Macuto y las costas del centro y el occidente del país, encontramos que aparece un contrato firmado por parte de Juan Guaidó y el dueño de una empresa de seguridad privada llamada Silver Corp de los Estados Unidos de Norteamérica en una suerte de privatización de las acciones de guerra y de las acciones de incursión armada contra países. Para analizar los distintos elementos de estos hechos que comparten las venezolanas y los venezolanos que están deseosos de saber hasta dónde están llegando las investigaciones y todos los indicios que se han venido presentando, está con nosotros un panel especialísimo de conversación y de discusión. Nos acompaña la doctora Silvia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. La doctora Silvia Flores es abogada con estudios de doctorado en Derecho. Nos acompaña también la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora del Cieloína Rodríguez, abogada también con estudios de doctorado en Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo. Nos acompaña el abogado, escritor y submarinista, como le gusta presentarse a él en muchísimas ocasiones, Luis Brito García, uno de nuestros más prolíficos escritores y pensadores actuales en la historia de la literatura del siglo XX y XXI venezolano y del análisis de la venezolanidad, de la identidad cultural venezolana. Y nos acompaña también nuestro querido general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente de Asuntos Políticos de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, bien, sin más preámbulo, yo quisiera dar la palabra al doctor Luis Brito García para que hiciera una introducción de un tema que no solamente ya ha estudiado a profundidad, sino que ya de su pluma se ha pergreñado algunas páginas sobre el tema. Adelante, Luis. Bueno, buenos días. Este contrato, que por cierto, fue publicado en el Washington Post, no puedo decir la oposición que lo está inventando el gobierno venezolano, nos retrotrae a tiempos ya que se suponía pretéritos clausurados, no sólo de la invasión y bloqueo contra Venezuela en el 1902 y 1903, por las tres grandes potencias imperiales de la época, sino a la época de los piratas del siglo XVI, siglo XVII. Esas incursiones tenían tres elementos. Había contratos minuciosamente redactados, suscritos por los miembros de la expedición pirática, sobre cómo se iban a comportar y cómo iban a repartir el botín. Dos, esos piratas estaban apoyados por los reyes y las potencias de la época. Y tres, esos reyes siempre negaban su participación en el asunto. La reina Isabel le entregó un galeón, el Jesus of López, a Ockin para que sea una incursión a Venezuela. Ahora ella, teóricamente, no estaba haciendo nada. Es decir, pretendía estar fuera de eso. Eso es una falsedad. Se trata de una complicidad, una complicidad total con un acto delictivo. Tengo un análisis bastante extenso sobre eso, que espero que sea publicado. Pero yo diría que sobre este contrato se puede señalar lo siguiente. Primero, objeto ilícito. Uno no puede contratar para un objeto ilícito como el asesinato. Si ese contrato se incumple, ningún juez podría decir, cumpla su objeto del contrato y asesine a la persona designada. Eso le quita toda validez. El objeto, el pago es en dólares. Eso no es válido en Venezuela, a menos que haya una cláusula que paute el posible pago en moneda equivalente nacional. Esos son detalles interesantes. Y por otro lado, falta cualquier tipo de motivación política, ideológica, social, cultural, etc. El único objeto de ese contrato es la liquidación física. Y además de eso, de los venezolanos y el cobro de los dólares. Hay que señalar que a diferencia del acta de persecución que hizo el procurador de Estados Unidos contra las autoridades venezolanas, que habla de su captura, aquí se habla directamente de eliminación del gobierno y de sus principales personajes, de cualquiera que se le ocurra como tal a la fuerza de ocupación eliminar. Es un contrato criminal con todas las de la ley, un pacto mafioso, además suscrito sin la menor vergüenza por representantes de alguna oposición venezolana. Yo no creo que toda esté de acuerdo con esto. Y por representante de una empresa privada extranjera, que finge ser privada a pesar de que actúa bajo intigación, protección, apoyo y financiamiento de los gobernantes imperiales que están hostillando a Venezuela. Un elemento definitivo aquí. Se habla de unos pagos y se dice que Estados Unidos no está involucrado. Juan Guaidó no tiene la disposición directa de los recursos que se han robado a Venezuela, que van a servir para este contrato para aniquilar a Venezuela. Se los tiene que dar autorización el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, cuando aquí se prometen precios por la eliminación física del gobierno de los venezolanos de 112 millones de dólares, eso no los puede aportar ni los aportaría los opositores, que son además sumamente mezquinos con su dinero. No. Eso solo podrían ser aportados con autorización del Tesoro de Estados Unidos, que está implicado en esta trama criminal. Aquí hay además otra figura jurídica que es la complicidad. Uno no puede instigar un delito sin hacerse cómplice de él. Si uno le paga a alguien o lo incita o lo financia para que cometa un crimen, uno es cómplice de ese crimen y corresponsable. Y en los primeros artículos del Código Penal de Venezuela, artículo 4º, lectura bien interesante, se hace un detalle de los tipos delictivos en que incurren tanto venezolanos como extranjeros que intenten derrocar al gobierno, causar daños a las poblaciones de Venezuela, desintegrar a Venezuela, etc. Entonces, en ese sentido, jurídicamente es un contrato que da para un análisis sumamente detenido, que será luego publicado, me imagino, y divulgado, pero que es irrito y además tiene por objetivo la suplantación de las Fuerzas Armadas Venezolanas por una banda de terroristas extranjeros por tiempo indefinido y sin ningún límite para sus actuaciones, para atacar objetivos tanto militares como civiles. Es uno de los documentos, quizás el documento más infame de la historia de Venezuela. Vale la pena leerlo, analizarlo y pensar sobre él. Muchísimas gracias, Luis. Yo quisiera, basado en la introducción que hizo Luis Brito García, Yo creo que toda Venezuela debe conocer los términos, los alcances de este infame documento, como muy bien lo cataloga Luis, donde está contemplado en forma de redacción de un supuesto instrumento legal, el asesinato, la colocación de minas, la selección de los blancos que deben ser abatidos, la impunidad, la intención aviesa de derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sustituirla por este documento pirático, como también lo denominó Luis Brito García. La actitud que ha tenido la extrema derecha después que han empezado a aparecer estos eventos, como bien mencionó también Luis Brito, fue el Washington Post, el primer periódico que empezó a publicar junto con la agencia Associated Press los pormenores de esta incursión armada contra las costas de Venezuela y luego publicó no solamente lo que ya se conocía del contrato, sino los anexos donde están contemplados todos los elementos más graves de esta firma. La posición que manejó la extrema derecha al comienzo, el mismo día 3 de mayo, fue tratar de desvirtuar lo que estaba ocurriendo, señalar que se trataba de un falso positivo, esas fueron las palabras, el tuit de Alberto Rabel señalando que era un falso positivo, varios de los voceros pagados por Juan Guaidó dijeron lo mismo, luego los hechos fueron sustituyendo esas versiones por versiones diferentes, tratando de minimizar los hechos que estaban ocurriendo, los gravísimos hechos que estaban ocurriendo, hasta que en la misma tarde del día 3 de mayo aparece el señor Jordan Goudreau señalando que en efecto había un contrato firmado y mostrando a una periodista radicada en Miami, la señora Patricia Poleo, mostrando un audio, un video que Goudreau hiciera de Juan Guaidó en el momento en que conversaron y acordaron la firma del contrato. Antes de darle la palabra a la primera combatiente, Silvia Flores, yo quisiera que viéramos ese video, es la firma del contrato, el audio, la conversación telefónica por videollamada que sostuvieron Juan Guaidó y Jordan Goudreau. Adelante video. Gracias por el esfuerzo, por el tiempo, y por el esfuerzo, por el caos. Mi placer. Sí, como le dije antes, bueno. Si quiere hablar inglés, tú salen. Sí, as we hablamos antes, we have several meetings during these past weeks and I think we're ready to sign. You have the contract in your hands. Yeah, and the thing that we have to do is sign. He wants to see while you're doing it. We said before that we were having these documents by scanning, so we can print them here and sign it back. Okay, and I think that we'll be ready to start the whole thing. Okay, very good. Thank you. Are there any questions, Mr. President, concerns? I know. A lot of concerns, but we will be doing the right thing for our country and we are in a very humanitarian crisis and we have to resolve this situation, okay? Right. So we circle all the confidence to him. So anything you want to sign? Yeah, you can do the sign. Okay, he's signing every page, like I said. Just in the front, yeah. And then he'll be signing the last one. Oh, great. Okay. Both Spanish and English. You ready? Okay. ¿Quién me envía eso? About half an hour. Okay. 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 Gracias, sir. Let's go to work. Okay, sir. That's... Let's go to work. Quiere decir, let's go para asesinar. Vamos a acabar con Venezuela, acabar con la Constitución, acabar con la democracia, asesinar al Presidente de la República, asesinar a la primera combatiente de la República, al Ministro de la Defensa, a la Vicepresidenta Ejecutiva, al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a los ministros, a los blancos civiles que se atraviesen. Se... Incluso se niega el derecho a la protesta. Puede usarse armas letales en caso de que algún ciudadano venezolano decida esgrimir algún elemento de protesta en medio de esa situación de golpe completo a la República, ni siquiera es un golpe de Estado, es un golpe a toda la existencia de la República como tal. Este señor, Jordan Gudro, muestra este audio para desmentir lo que fue la primera versión de Guaidó, de Rabel, de Carla Angola, de Ibellice Pacheco, de Leopoldo Castillo, de todos los conmilitones que son tarifados por Juan Guaidó. Demuestra claramente que, en efecto, hubo un acuerdo y una firma de un contrato. Pero en la tarde, además, Jordan Gudro, en la tarde del domingo 3 de mayo, le responde lo siguiente a la periodista Patricia Puebla del antevideos. ¿Nos podría decir con quién se firmó el contrato? Probablemente lo pueden leer. ¿Quieres la versión en inglés o la versión en español? Both, both, las dos. Both. Ok, yo no puedo ver porque tenemos... Yo sí puedo ver. Juan Gerardo Guaidó es la primera firma. Juan Gerardo Guaidó. Sergio Vergara. Juan José Rendón. Juan José Rendón. No puedo ver el de la derecha. Y Jordan. Y Jordan. Ok, por Venezuela. So keep in mind, I haven't been paid a cent for any of this. Nobody paid me or my team a cent. So when people try to say, like, mercenary, I'm not a mercenary, I'm not a mercenary, we don't, we haven't been paid, we've been working on this for a year. Y no nos han pagado. Tenían cinco días para pagar el retainer del contrato y nunca lo pagaron. They never paid that retainer. Never paid that. That was for 1.5 million. 1.5 millones de dólares. Lo que pasó hoy era la operación de la que habla General Clíber Alcalá y que ellos todos estuvieron muy sorprendidos cuando a Clíber Alcalá se le arrestó porque él era una parte fundamental de esta operación. Y que sí, la operación es para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Sí, esta operación en La Guaira, en Macuto, es real. Bien, este fue el contrato que mostró Jordan Goudreau en la entrevista que le hiciera Patricio Poleo. Queda perfectamente establecido la firma en la primera página, como dijo él en ese audio, que iban a llevar las medias firmas de Vergara, de JJ Rendón y de él. Y luego tenemos la última página del contrato donde queda expresa y ya estudiada por grafólogos expertos la firma de Juan Gerardo Guaidó, de Jordan Goudreau, de Sergio Vergara, de Juan José Rendón y de la persona que la periodista no podía ver ahí, se llama Manuel Retureta y es un abogado que es famoso en los círculos de los tribunales de la Florida porque tiene una tendencia extraña a defender narcotraficantes connotados en el estado de la Florida y en el resto de América Latina y el Caribe. Un poco para hacer el análisis de los elementos, no podemos llamarlo de otra manera, sino jurídicos, a pesar de que es una barbaridad decirlo así, yo quisiera darle la palabra a la doctora Silvia Flores, primera combatiente de la República. Gracias. Bueno, aquí viéndonos una vez más con asombro el contenido de este contrato criminal, como dice el doctor Brito, un contrato que establece la comisión del delito y lo firman así tan abiertamente y establece uno de sus artículos precisamente que los asesores de proveedores de servicios, o sea, los mercenarios o sicarios asesorarán y asistirán al grupo asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar, detener y eliminar a Nicolás Maduro. Lo que usted decía, y no solamente a Nicolás Maduro, sino a todo el equipo y a cualquier ciudadano, porque en este contrato hemos visto cómo la agresión, la acción es contra el gobierno, contra militares y civiles, incluso contra propiedades, propiedades de civiles y propiedades del Estado, que venían ellos a atentar y todo esto está previsto en este contrato, que es increíble. Es increíble ver que firmen cómo van a cometer y a planificar una invasión y lo dejen plasmado en un contrato con cláusulas donde puedan exigir después ante un tribunal el cumplimiento. ¿Ante qué tribunal? ¿Cómo podrán exigir ese cumplimiento? Como decía el doctor Brito, tendrían que exigir el asesinato del presidente, del magnicidio y de otros funcionarios. O sea, es algo que si no fuera tan grave y tan dramático, sería cómico. Pero no solamente establece aquí en este contrato, cuando uno lo va leyendo y releyendo, se va encontrando con cosas que la verdad que deja a esta oposición, a este grupo de opositores, los deja allí en... ellos están dentro del delito. Ya no es oposición, son delincuentes. Están agrediendo a la patria, trataron de llenar de sangre y de muerte a Venezuela y esto lo vemos que no solamente ellos ejecutaron un hecho, empezó la ejecución, la agresión, sino que ellos venían avalados por este contrato. Este contrato que establece que ellos podían usar la fuerza, incluyendo la fuerza letal, mortal, que ellos podían disparar para eliminar la amenaza, como dice aquí en estos artículos, dice, si las personas representan una amenaza para las fuerzas venezolanas y el proveedor de servicio al cometer el acto hostil o demostrar una intención hostil, entonces estos pueden usar la fuerza, incluyendo la fuerza mortal. Esto, para... para nosotros entender esto, tenemos que leer completamente el alcance de este contrato, porque ellos no solamente se refieren al gobierno, ellos se refieren en este caso, cuando uno lee y relee a todos los que estén cerca del gobierno. Nosotros interpretamos al chavismo, venían a acabar con el chavismo, o todo lo que se acerque al chavismo iba a ser objeto de agresión porque iban a ser personas hostiles, lo establecen ellos aquí. El uso de la fuerza necesaria hasta la fuerza mortal está autorizada para proteger incluso a las personas designadas y las fuerzas militares. En este contrato ellos establecen que ese grupo que venía a incursionar estaban protegidos y para defenderlos a ellos también podía utilizarse la fuerza letal. establecen ellos aquí de una forma muy grave que se dará permiso para que los vehículos, barcos y aeronaves del proveedor de servicios viajen por tierra, mar y espacio aéreo venezolano libremente. Solamente se les va a exigir la identificación y pueden entrar y salir sin ningún otro requisito y incluso aquí dice que deben tomar el control y monitoreo del espacio aéreo. O sea que venían a invadirnos y quedaban todas las instituciones venezolanas quedaban disueltas. Establece aquí que los miembros de los proveedores de servicios tienen derecho a poseer y portar armas durante su presencia en Venezuela. Están autorizados para andar armados y usar las armas en caso de ser necesario que podrán entrar y salir y no necesitarán, como ya lo decía, este otro artículo que lo ratifica. Ahora fíjense ustedes. Ambas partes renuncian a su derecho a exigir a la otra parte la indemnización por cualquier daño, pérdida o destrucción de propiedades del proveedor de servicios o a exigir una indemnización por lesiones o muertes que puedan suceder. Quedaban exentos, se establecen aquí la impunidad para que estos agentes extranjeros o venezolanos o cualquiera que actuara en este caso quedaban exentos de responsabilidad y no podía reclamársele absolutamente ninguna indemnización. Incluso aquí establece que los proveedores de servicios esto entiéndase que son los mercenarios podían detener a civiles para interrogarlos. O sea que venían ellos a tomar el control de lo que es el sistema de justicia tribunales la seguridad que quedaba en manos de ellos y bueno podían hacer lo que ellos quisieran para proteger sus objetivos que son los que están plasmados en este contrato criminal. Algo aquí que también es bien grave ellos establecen que los asesores los mercenarios estarán integrados por grupos entre venezolanos y los aliados harán todo lo posible para ocultar su identidad por lo que podrán utilizar pasamontañas insignias y credenciales para no ser identificados o sea venían a matar mercenarios a cubrirse los rostros y eso está aquí establecido en este contrato establece este contrato que debido al riesgo extremadamente alto de trabajo estos mercenarios estarán asegurados por la administración y que les pagarán a los familiares de ellos en caso de pérdida cuatrocientos cincuenta mil dólares en caso de heridas lesiones o muerte o sea que tienen aquí ellos planteado eh la seguridad de los mercenarios un artículo por aquí que nos encontramos ¿no? que demuestra lo que decía el profesor el doctor Luis Brito ellos venían por un botín venían no solamente entraban libremente y hacían lo que le da la gana y mataban sino que venían por un botín dice en un artículo todos los artículos recuperados durante todo el plazo de este acuerdo por el grupo de tarea es decir por los mercenarios eh podrán incluir oro efectivo arte objetos de valor activos vehículos bienes raíces dineros en cuentas bancarias y serán inventariados por el proveedor y en el otro artículo dice la administración pagará una tarifa de administración del catorce por ciento al proveedor de servicios por lo recuperado o sea ellos venían recuperaban hacían su su desastre y después cobraban por todos esos objetos oro por las riquezas de Venezuela y van a cobrar el catorce por ciento de intereses para ellos como parte de su recompensa incluso establece aquí que cualquier vehículo recuperado será utilizado por el proveedor de servicios para su uso o sea es algo es increíble que esta gente esta oposición haya firmado este contrato donde donde plantean los que eran su intención y su plan su plan de invasión y de golpe de Estado y de convertir a Venezuela en una colonia porque cuando vemos aquí esto y para allá para culminar lo que podemos ver es que esto era la entrega de nuestra soberanía era la entrega de nuestra autodeterminación y era entregar a Venezuela para que se convirtiera en una colonia de los Estados Unidos donde ellos iban a tener el control y aquí iban a acabar no solamente con el gobierno sino con el chavismo y con todo lo que se le acercara incluyendo el daño colateral como ya lo hemos dicho anteriormente establecen el daño colateral lo que quiere decir que gente de la oposición son aliados de Guaidó que es el principal el que el que planea y el que autoriza la ejecución de este plan gente de la oposición también iba a morir allí y iban a quedar allí en el cálculo que ellos ya establecen aquí como daño colateral ya estaba pautado ya estaba previsto y ya estaba presupuestado el daño colateral que iban a realizar aquí en el país así que aquí lo que nos queda es que la justicia pues como son delitos cometidos antes durante y después planificados y ejecutados porque comenzó la ejecución del delito cuando llegan las lanchas y son algunos abatidos otros son detenidos y es neutralizado este plan pues ya lo que le corresponde es a la justicia a los tribunales a la fiscalía actuar para que haya justicia y que toda esta gente venezolano extranjero y todo el que participó pueda cumplir las condenas conforme lo establece nuestra constitución y nuestra legislación penal muy bien muchísimas gracias la primera combatiente Silvia Flores la primera vez que la opinión pública escuchó ese documento infame conocido como contrato entre una organización mercenaria como Silver Corp y Juan Guaidó fue una curiosa entrevista que diera Clíber Alcalá Cordones el pasado 25 de marzo a una radioemisora colombiana llamada la W allí Clíber Alcalá dijo que las armas incautadas días antes por la policía de tránsito colombiana le pertenecían a un grupo que se estaba entrenando en tres campamentos en Río Hacha y que estaban destinadas a una incursión armada contra Venezuela y que lo que amparaba esas acciones delictuales era un contrato que existía entre Juan Guaidó y el asesor norteamericano así lo llamó Clíber Alcalá Cordones en su oportunidad y su asesor norteamericano ahora sabemos que es Jordan Goodrow y la empresa de la cual es presidente se llama Silver Corp luego aparece ya este contrato el mismo día domingo 3 de mayo las seis primeras páginas gente como uno de los signatarios del contrato como JJ Rendón dice que sí lo firmó porque pensaba quizás que jamás se iba a conocer las otras 42 páginas de los anexos que acaba de estudiar de manera profunda la primera combatiente de Silvia Flores pensaba que solamente iban a conocerse las seis primeras páginas que fueron presentadas por Goodrow el domingo 3 de mayo el día 8 de mayo el Washington Post publica el anexo completo y ya es conocimiento es de conocimiento universal lo que allí está para continuar analizando las aristas legales internacionales de este documento que quedará para la historia universal de la infamia utilizando lamentablemente un título de un bello libro de Jorge Luis Borges dejo en la palabra a la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Eloina Rodríguez adelante gracias Jorge bueno voy a retirarme el tapaboc yo creo que ya se ha avanzado muchísimo sobre las consideraciones jurídicas y políticas de este adefesio jurídico que bajo ningún concepto puede designarse como un contrato por las razones ya esgrimidas por el profesor Luis Brito y por la primera combatiente pero este adefesio jurídico tiene dos graves dimensiones la primera grave dimensión es que pretendía instaurar en Venezuela una guerra mercenaria a todo el país no solamente los objetivos selectivos que fueron seleccionados en este bueno en este cuerpo del delito porque aquí está la cuerpo del delito cuando estamos analizando este instrumento es como si estuviéramos analizando el armamento con el cual se asesinó una persona este es el cuerpo del delito lo que se pretendía era la instauración de la guerra en Venezuela de una guerra tercerizada pero que tiene muy claras conexiones directas con el gobierno de los Estados Unidos la segunda grave dimensión es la anexión que pretendía Juan Guaidó de Venezuela a la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica en el contrato principal allí se establece que está sujeto a las leyes del estado de Florida ¿por qué a las leyes del estado de Florida? bien hizo un análisis bajo el derecho internacional y principalmente bajo nuestra constitución y las leyes venezolanas el profesor Luis Brito señalando que el objeto es ilícito pero bajo las luces de las leyes del estado de Florida está contemplado y permitido la pena de muerte de tal forma que lo primero que ellos hacen es asegurarse no solamente la impunidad como está señalado más adelante en sus 16 anexos sino también principalmente decir la ley que rige es la ley del estado de Florida uno de los 29 estados que tiene pena de muerte en los Estados Unidos así que ellos se aseguran en la jurisdicción se aseguran en su desarrollo posterior sobre la confidencialidad y también sobre quiénes pueden ser aplicables qué penas pueden ser aplicables se aseguran la impunidad con la que estos mercenarios venían a actuar en Venezuela esto tiene una dimensión además desde el punto de vista del derecho internacional muy peligroso violenta la carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza la coacción sobre estado soberano pero ya en 1987 la comisión de los derechos humanos había designado un relator sobre el uso de mercenarios para derrocar gobierno soberano y esto fue aprobado en la asamblea general de las Naciones Unidas que llevó todo este proceso a que en 1989 se aprobara la convención internacional contra el reclutamiento la utilización la financiación y el entrenamiento de mercenarios yo voy a citar un artículo que define muy claramente lo que ocurrió con la contratación de servicio de esta empresa de seguridad mercenario en su artículo primero en el numeral 2 dice se entenderá también por mercenario toda persona en cualquier situación a que haya sido especialmente reclutada localmente o en el extranjero para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de uno derrocar a un gobierno que es lo que está contemplado acá porque claramente establece en su primer anexo que los asesores del proveedor de servicios asistirán al grupo asociado que ya lo definió la primera combatienta en la planificación y ejecución de una operación para capturar detener eliminar a Nicolás Maduro en lo sucesivo el objetivo primario pero establece los anexos que Juan Guaidó definido en este instrumento como comandante en jefe presidente Juan Guaidó es la única manera que pueda designarse así lo define que él en lo sucesivo podrá designar otros objetivos incluida la población civil si deben asumirse costos y daños colaterales está absolutamente permitido a Juan Guaidó bueno el bombardeo de escuelas de hospitales de instalaciones civiles infraestructura libre de impunidad para delinquir remover el actual régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó aquí está violenta esta convención internacional entonces derrocar un gobierno socavar de alguna manera el orden constitucional de un estado que es lo que está ocurriendo acá se socavó completamente la constitucionalidad del estado venezolano se niega su jurisdicción se pretende suprimir su integridad territorial con todas estas vías de extraterritorialidad que ya vimos en este instrumento y además se pretende el sicariato aquí se violenta también la convención internacional contra la delincuencia organizada hay un hay un concierto para delinquir a través de esta empresa mercenaria y en el punto 2 dice socavar la integridad territorial de un estado que fue lo que se pretendió en la operación fracasada del 3 de mayo pero esto tiene su historia este contrato fue suscrito el 16 de octubre del 2019 ya Venezuela venía denunciando en las instancias internacionales dando detalles sobre el uso del territorio colombiano para agredir a Venezuela luego vemos como ese componente que se estaba entrenando en Colombia forma parte de este mismo contrato pero ya el 5 de febrero del 2020 cuando se reúne Juan Guaidó con Donald Trump en la misma Casa Blanca se da la reunión con el presidente de esta empresa mercenaria Jordan Goodrow y luego vemos que el 26 de marzo el fiscal general de los Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro y altas autoridades de Venezuela como narcotraficante y pone precio a su cabeza está completamente hilado en el tiempo la preparación para cometer este crimen y agresión contra Venezuela pero hay algo muy interesante dentro de las fuentes de financiación que contemplan los anexos si ustedes se dan cuenta dicen puede ser pagado lo que cuesta estos servicios y además los servicios posteriores que puede ser indefinido luego que ellos cometieran y lograran su objetivo tenían una contratación y un pago permanente mensual ellos dicen que puede ser pagado en liquidez bien lo señaló el profesor que solamente a través de una autorización que diera la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos para disponer de esos recursos pero que también puede ser pagado en petróleo venezolano son muy claros diciendo que debe ser en petróleo venezolano pero hay una figura que es donde está enmascarada la participación del gobierno de Donald Trump que es el llamado inversionista aquí se permite que un inversionista coloque el dinero para el derrocamiento del gobierno constitucional en Venezuela de tal manera que este defenso jurídico sin duda alguna configura un acto de agresión contra el Estado constitucional de Venezuela perseguible internacionalmente nos corresponde ahora como Estado defendernos las instancias internacionales ante la Corte Penal de Justicia ante el Consejo de Seguridad y bueno de iniciar todo un proceso de acciones diplomáticas y judiciales a nivel internacional contra los autores de esta agresión pretendida contra nuestro país muy bien muchísimas gracias a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Eloina Rodríguez entre los 52 mercenarios detenidos capturados infragantes en flagrancia después de la incursión armada contra las costas venezolanas se encuentran dos de los contratistas o de las personas que prestaban servicios y son identificados en ese adefesio como contratistas o representantes de los contratistas el señor Luke Alexander Denman y el señor Aaron Seth ellos estaban en la segunda barca y fueron capturados en la localidad de Chuao en las costas de Chuao bella costa del estado Aragua y venían justamente a perpetrar todos los hechos que están contemplados en ese documento con total impunidad nosotros quisiéramos presentar antes de darle la palabra a nuestro ministro de la defensa general en jefe Vladimir Padrino López una confesión voluntaria sujeto como está a la figura de la denación para poder comentar de manera voluntaria seguro como está de su actuación un testimonio del señor Aaron Seth que es un ex boina verde que tuvo experiencia de actuación terrorista y mercenaria en Irak en el 2003 en el 2005 en el 2007 que conoció a Jordan Goodrow cuando ellos prestaban los mismos servicios que venían o perpetraban los mismos hechos que venían a cometer en Venezuela que fueron perpetrados en Irak en Afganistán y en Siria está capacitado en entrenamiento táctico avanzado y fue contratado por Silver Corp según su propio testimonio veamos ese testimonio y luego demos la palabra a nuestro ministro de la defensa ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aaron Seth Barry ¿Cuál es tu edad? Estoy 41 ¿Dónde vivas? En Estados Unidos ¿Cuál es tu adres? I don't remember it's a new address I just don't have it I don't have a committee in my mind when did you enter when did you enter the army when did you enter when did you enter what had been your tactical training it was infantryman where and when did you meet Jordan Woodrow I don't exactly remember when he was in the army at some point what was the job proposal for Jordan to come here to come to Venezuela and provide support when did you fly from U.S. to Colombia January I think who accompanied you to Jordan Luke and what I learned to be a person by the name of Alex how did you move to Rioja with a car who accompanied you Luke and this Alex person who received you who what received you oh the um Sakeia I would assume especially how much would Jordan pay for the job I don't exactly know how much do you spend I don't know it's it was only supposed to be for two weeks so well this is a training you teach um there's more of reviewing what they already know and how to go about working in a building and basic clearing on the street how many times did you visit Colombia only one time how many times did you visit Venezuela once where did you stay in Rio Acha house who received you in the Alta Guajira in the border I don't know I wasn't I wasn't part of that who did you know about a document that described the close of your of the operation yes I think so did you see the tactical uniforms in the camp at some point we've seen tactical uniforms yes where do you live in Rio Acha in a few houses three houses who commanded in Rio Acha Leon or Cicada Leon what's the nickname I don't know what's the nickname what's real how many people did you train from what I understand it's probably 50 to 60 people what is the silver core company in chair of it's a private corporation owned by Jordan Doudro and it's about all I understand about that what will be your mission after entering Caracas to advise the forces that were coming in when they need us and make our way to the airport as soon as we could Why the US government insists on attacking the government of Venezuela if Venezuela doesn't not represent a treat to them I don't understand why America would do that how much will Jordan pay you for the operation I don't have any specific dollar sign or dollar amount to tell you did you have contact with a special agent of the DEA in Caracas me no how many people make up silver as far as I know it's just Jordan I haven't met anyone else other than myself and Luke if someone tried to enter the US with the intention of eliminating Donald Trump what do you think would be the response of the US government in this case they would definitely protect the president what were the objectives of the mission I believe it was to obtain specific targets and to I think get Maduro are you aware of the other silver corp training camps not to my knowledge no are you aware that one way though in the end that contract acted illegally and that is a crime to sponsor insurgency insurgency actions against the people of Venezuela understand that's what you're saying yes understand that's what you're saying yes would you accompany Luke to take the airport or will he go do another objective once they took Caracas as far as I know Luke and I were to be at the airport to bring in more are there other American soldiers advising these groups not that I'm around no why do you train irregular forces in Colombia to enter Venezuela knowing that it's illegal I know that it's illegal now before it was a different understanding for me being in the Alta Guajira could you see a man in a wheelchair yes do you talk with him I didn't talk with him no who talked with the man in the wheelchair have your human rights been respected in the place where you are confident yes as far as as far as I've experienced yes this contract was posted several days ago by Jordan Goudreau and outlines my responsibilities with Civil Corps signed by Juan Guaido Jordan Goudreau and Juan Rindal well that is the testimonial of one of the mercenaries norteamericanos perteneciente to the forces especiales of the ejército of the United States of North America with military military public because he was a the military and private in his job as mercenary of the company Silver Corp Iron Berry Además él fungió como entrenador de uno de los tres campamentos que estaban situados en Riohacha diga lo que diga el señor Iván Duque le está costando mucho explicar cómo es que de manera permanente se instalan campamentos para entrenamiento de paramilitares para entrenamiento de mercenarios cómo es que permite una relación cercana entre estos campamentos y el narcotráfico colombiano cómo es que permite el tráfico libre de armas y dinero para comprar pertrechos militares de esos campamentos en Riohacha se desplazan hacia un punto en la Guajira colombiana una finca que pertenece a este señor del que habla también Ironberry allí es el señor Elkin Javier López Rueda alias López Torres alias Doble Rueda alias La Silla uno de los jefes del narcotráfico de la península de la Guajira que tiene en su haber más de 35 descuartizamientos de personas por ajustes de cuentas del narcotráfico la finca donde llegaron los mercenarios pertenece al señor Doble Rueda aquí están fotografías tomadas de los teléfonos de los mercenarios entrenándose en los campamentos en Riohacha y en los campamentos de la Guajira aquí está el terreno de Doble Rueda allí en la Guajira de donde partieron los mercenarios otra fotografía del entrenamiento de los mercenarios allí dice Riohacha pero no es cierto esto es tomada en la Guajira la lancha de donde partió el segundo contingente de mercenarios y terroristas estos son en las aguas de la finca que pertenece a este narcotraficante curiosamente este narcotraficante fue noticia ha sido noticia varias veces fue capturado en el año 2012 liberado después y luego en el mes de agosto del año 2019 el señor Iván Duque puso recompensa para la captura de este peligroso narcotraficante y en diciembre del 2019 la la DEA señala que solicita la extradición de este el Quim Javier López Torres alias Doble Rueda por delito de narcotráfico hacia los Estados Unidos de Norteamérica pues este señor según el testimonio de Berry según el testimonio de Antonio Sequea es quien lo recibe en su finca en la Guajira quien coordina con otro narcotraficante de nombre José Alberto Socorro Fernández alias Pépero todas las acciones de logística que debían cubrir las actuaciones de estos mercenarios y de estos terroristas y este señor Doble Rueda está allí en su finca cuando supuestamente es uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano yo quisiera dejar en el derecho de palabra a nuestro querido general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa y vicepresidente de política del gobierno bolivariano adelante general bueno muchas gracias Jorge saludo todo el panel y brillantes exposiciones yo creo que después de explayar todas las connotaciones ético axiológicas jurídicas de soberanía nacional que se han expuesto en esta mesa bueno creo que a los venezolanos nos corresponde elevar el umbral de asombro ante esta barbaridad esta aberración hay un debate profundo en la fuerza armada nacional bolivariana en sus institutos educativos en las escuelas militares en las bases en los cuarteles debate profundo por instrucciones de nuestro comandante en jefe y bueno nos hemos dado nos hemos estado conversando intercambiando opiniones porque hay varias connotaciones como ya lo he dicho tanto geopolíticas geoestratégicas jurídicas militares económicas hay una muy importante que es la intervención del narcotráfico como tú mismo lo señalaste al principio ellos pretenden apoderarse de venezuela para constituir la venezuela nuestro territorio en una plataforma para bueno el poder financiero de los estados unidos que sabemos que el narcotráfico es un eslabón importante para ese poder financiero y esto no es nuevo hay que hacer memoria que el narcotráfico bueno dio pasos importantes en la guerra de Vietnam cuando agarraron y abrieron una ruta del narcotráfico por el pacífico llevando armas a través de aviones de la CIA y bueno y regresando opio para el consumo de su población y no solamente el consumo de su población si de sus mismos soldados que hasta el 65% cayó bajo los efectos de la droga en ese conflicto y bueno igual igual la resistencia de la de la revolución de sandinista bueno también abrió otro frente ahí otro frente en Panamá ese frente del narcotráfico se quiere abrir en Venezuela con la anuencia bueno de políticos traidores de un sector minoritario de la política venezolana traidora con mercenarios y bueno abrir nuestro territorio algo que es inexplicable y inaceptable para el pueblo de Venezuela son esas connotaciones las connotaciones geopolíticas también están sobre la mesa el despliegue de los Estados Unidos el despliegue naval con aquella rimbombancia para conducir operaciones antinarcóticos en el mar caribe que sabemos que el pentágono les gusta sobre todo en una situación como la que estamos enfrentando esta pandemia no les gusta rechazan ese tipo de operaciones bueno no sirvió sino para hacer una cortina de humo porque todos los buques se fueron para el pacífico donde realmente está el tráfico de drogas en 85% por vía marítima y el resto por vía aérea bueno todo eso también sirvió para darle un mensaje bueno a nuestros aliados internacionales a potencias como Rusia a potencias como China a potencias como Turquía Irán etcétera Bielorrusia también tiene su mensaje allí subyacente en el ámbito geopolítico pero en el ámbito militar debemos decir lo siguiente esta es una operación que se preparó digo esto porque desde el principio se comenzó a banalizar y a minimizar hablar de una supuesta invasión esto no es ninguna invasión lo hemos dicho desde el principio esto no se puede calificar como una invasión pero fue una operación militar muy bien planificada preparada en territorio extranjero con financiamiento extranjero con equipamiento suministrado por potencias como Estados Unidos el mismo gobierno de Colombia con la protección de ese gobierno y bueno tenía sus objetivos muy bien detallados muy bien marcados con una inteligencia de los objetivos físicos de las infraestructuras a atacar muy bien preparadas y levantadas milimétricamente piso por piso y por supuesto el tiempo la ruta que iban a asumir la cantidad de poder de fuego que iban a emplear en cada objetivo en cada es decir era una infiltración por mar porque por vía terrestre el escudo bolivariano tiene un despliegue importante aún así hemos capturado es importante que el pueblo de Venezuela lo sepa hemos capturado tratando de ingresar por la frontera con Colombia a 39 hoy 39 desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tenemos que suponer que venían a cumplir también una tarea como parte del esquema general una incursión por la vía marítima otra por vía terrestre envolvente y hacer cometer todas las atrocidades que iban a cometer entonces todo esto desde el punto de vista militar hay que tenerlo muy claro es una operación planificada preparada financiada desde territorio extranjero y bueno ya venían divididos pues con su afán porque los mercenarios los mercenarios no los mueve sino el dinero no hay una causa que los motive que los una decía Maquiavelo muy bien que potencia que comience a usar los mercenarios bueno se vaticina ya la caída de esos imperios así lo decía Maquiavelo son hombres desunidos desleales bueno se comprobó el mismo contratista si se puede llamar así contratista bueno develó todo el plan y bueno hasta su propio jefe político aquí en Venezuela lo acusó y lo puso al escarnio público así son los mercenarios los mercenarios actúan así desunidos desleales no hay una bandera no hay un código y eso en contraposición con el David colectivo que hay en Venezuela que comenzamos a construir con nuestro comandante Hugo Chávez en el año 1904 exactamente creo que en noviembre en aquello que se llamó el nuevo mapa estratégico el comandante Hugo Chávez lanzó ya lo que sería la nueva estrategia los fundamentos de la nueva estrategia nacional militar que era bueno primero fortalecer el aparato militar segundo fortalecer la unión cívico-militar que es la clave de la respuesta contundente que le ha dado el pueblo de Venezuela y la fuerza armada y las fuerzas policiales a esta agresión y lo demás poner a participar al pueblo en las tareas de defensa de la patria desde allí hemos comenzado a trabajar metódicamente paso a paso nuestro comandante Chávez nos dejó un piso un legado el presidente constitucional Nicolás Maduro comandante en jefe de la fuerza armada ha relanzado con mucha fuerza ha fortalecido el concepto de la milicia bolivariana que no solamente es cantidad que no solamente son más de cuatro millones de milicianos y milicianas es la organización son las áreas de defensa integral son los agrupamientos populares de defensa integral son las bases populares de defensa integral son las unidades populares de defensa integral es decir hay un esquema defensivo que está subestimando el enemigo que está subestimando los Estados Unidos no nos conoce no conoce primero la organización y tampoco conoce la repugnancia que causa este tema este tema a lo interno de la fuerza armada nacional bolivariana hay un rechazo al unísono en toda la fuerza armada nacional bolivariana que realmente bueno este es asombroso pues ir se está discutiendo como digo entonces yo creo que hay un nivel de subestimación importante los aparatos de inteligencia nuestros han funcionado desde el punto de vista técnico científico profesional se han venido fortaleciendo bueno debido al escalonamiento de la agresión contra Venezuela y todo eso suma todo eso va sumando aun cuando sumando aun también todos los errores que ellos cometieron miren los días previos las horas previas a la incursión inicial a la mosca que llaman ellos al destacamento precursor a la primera lancha que lanzaron hacia la bahía de Macuto el pueblo todo estaba esperando algo llamaban los milicianos llamaban los comunicadores sociales los periodistas los líderes militares se preguntaban que pasa todo el pueblo estaba esperando algo pero eso es producto de la misma torpeza del mismo Iván Simonovi los twitter que lanzaba del mismo secretario de Estado de los Estados Unidos del Departamento de Estado lanzando diciendo que iba a enarbolar pronto la bandera de los Estados Unidos en la embajada venezuela cometieron una serie de nosotros nosotros no somos tan inteligentes pero somos perseverantes y si algo extraordinario anormal ocurre en una declaración o en un hecho le hacemos seguimiento pero persistente hasta no dormir hasta conseguir el éxito y seguiremos en este éxito yo creo que es importante que desde el punto de vista de la defensa el pueblo de Venezuela la comunidad internacional los enemigos de la patria sepan que se ha construido un sistema verdaderamente inexpugnable para la defensa de la patria allí en Chuao cuando fuimos por ejemplo esa comunidad tiene dos unidades populares de defensa integral una en la playa que se llama así la playa y otra en el casco histórico que defiende allí pues con sus milicianos nuestro comandante en jefe ordenó entregarle sus fusiles a esos milicianos acto que hicimos con presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la república entonces hemos venido actuando en esa unión cívico militar ahora con un componente policial que ha agregado nuestro comandante en jefe validar su visión estratégica de cómo enfrentar la agresión y también decir que bueno a horas porque también hay que decirlo a horas a horas de la incursión en Macuto ya un pescador había se había acercado a una unidad militar que había observado avistado una lancha en situaciones extrañas y ese mismo compatriota del pueblo organizado del pueblo pescador allí se montó en el helicóptero de la armada bolivariana y cuando la armada bolivariana el helicóptero de cola y comienza a hacer el patrullaje marítimo en la costa de una vez avistó la lancha y de una vez vino la acción militar la acción militar no se hubiese producido sin bueno la alerta del pueblo el alimento del pueblo que nos da pues para nosotros poder accionar así que esa a horas de la incursión en Macuto ya un pescador estaba en un helicóptero de la fuerza armada señalando ya diciéndonos esta es la lancha extraña y esa era precisamente la lancha que dejó los primeros detenidos allá en la población de Chuao la unión cívico militar definitivamente ha sido la estrategia nuestra va a seguir consolidándose va a seguir construyendo todos los pasos de carácter logístico organizacional para que bueno Venezuela pueda enfrentar los desafíos de su defensa y de su integridad hay algo que nosotros rechazamos categóricamente de todo este contrato si se puede llamar contrato es la el uso de uniformes es la imposición de una autoridad supraconstitucional que pretendía venir a ejercer el mando de los hombres y mujeres de la fuerza armada hay alguien en Venezuela o en la cercanía en la periferia de la regional nuestra del mismo imperio norteamericano que pueda pretender imaginarse que los soldados de la patria se van a subordinar a un mercenario yo me hago estas preguntas porque esto es repito tenemos que elevar el nivel el umbral del nivel de asombro pues ante esta desfachatez ante esta aberración que tiene el rechazo contundente de la fuerza armada y bueno también enviamos nuestro mensaje a aquellos que la alientan la agresión contra nosotros la agresión contra los líderes de la revolución bolivariana del estado bolivariano del presidente de la república y la agresión contra el pueblo de Venezuela porque no era más no era nada más contra los líderes sino también esos llamados daños colaterales que sin importarle si eran niños enfermos ancianos mujeres en cualquier condición bueno si hacía falta el daño colateral si era justificable militarmente bueno ocurría el daño colateral así que bueno desde la fuerza armada nacional bolivariana seguimos construyendo el modelo de la guerra de todo el pueblo el modelo del pueblo en armas de la unión cívico militar policial que le va a seguir dando respuesta a todas las agresiones del imperialismo norteamericano contra venezuela muchas gracias querido general Vladimir Padrino López realmente han sido muy profundas las intervenciones de todos los invitados a este panel de el día de hoy creo que es un tema de tal trascendencia que requiere incluso mantener el nivel de estudio y de abordaje sobre tantos elementos que han venido surgiendo aquí han surgido elementos de gran profundidad el tiempo lamentablemente siempre es el gran el gran sensor de las ideas pero bueno yo quisiera para unos comentarios finales darle la palabra al profesor Luis Brito García y luego abrir unos breves comentarios de los invitados adelante profesor bueno los siguientes panelistas han podido explicar toda otra serie de aspectos de este nefasto contrato si se lo puede llamar tal esto es meramente un pacto criminal pero un pacto criminal que privado que tiene por objeto la anulación de la soberanía de Venezuela que es un pacto político de orden público y seguramente el saqueo de sus recursos naturales puesto que el precio del crimen puede ser pagado en barriles de petróleo y además de eso muy posiblemente la desintegración misma de Venezuela porque hace décadas se hizo un ejercicio militar lo conoce el general Padrino López llamado el plan Balboa en el cual se preveía la desintegración de Venezuela en varias porciones al imperio les es más cómodo a veces desintegrar a los países como se ha hecho en Libia se hizo con Yugoslavia con Checoslovaquia en porciones con el objetivo de poder explotarlo y dominarlo mejor entonces este contrato es una cosa gravísima todos los venezolanos deben estudiarlo ya yo tengo un estudio preliminar que completaré les pasaré copia a todos ustedes se están haciendo y bueno a eso tenemos que contestar con unidad unidad incluso con la oposición que no esté de acuerdo con esto dificulto que algún venezolano digno de su nombre de ese nombre esté de acuerdo con este pacto nefasto espantoso entonces tiene que haber una unidad sean cuales sean las diferencias ideológicas en torno a la existencia misma y la supervivencia de Venezuela y de los venezolanos muchas gracias Brito García abogado escritor de los más importantes escritores venezolanos del siglo XX y el siglo XXI primera combatiente Silvia Flores si bueno yo creo que hay que seguir estudiando a profundidad el alcance de este adefesio llamado contrato porque aquí está en este plasmado en estas letras está lo que es el sentimiento y lo que es las intenciones de ese sector de la oposición y que ese sector de la oposición está entregado a intereses extranjeros aquí está el sentimiento aquí está el alcance aquí está aquí podemos nosotros llegar al fondo de lo que son ellos en verdad y aparte de como decía la vicepresidenta es el cuerpo el delito en verdad aquí está plasmado lo que ellos iban a hacer y lo que ellos comenzaron a hacer y lo que ellos comenzaron a ejecutar está plasmado aquí y hay suficientes elementos ya probatorios en el juicio está la confesión de los mercenarios están convictos y confesos están los autores intelectuales están ya han declarado hay las pruebas o sea que en este caso como a lo mejor en ningún otro están todos los elementos para los autores materiales y los intelectuales el señor Juan Guaidó no se salva de esta está comprobado plenamente que él era el que estaba al frente y a él iban a poner como comandante en jefe presidente después si cumplían con todo lo que está pautado aquí eliminaban a todos los objetivos él era el que iba a liderar a todo este grupo está la firma de él que no la puede negar está el audio donde él que va a decir que él no era el que estaba hablando o sea él dijo que él no firmó pero él no fue el que habló con el señor este Jordan ahí aparece la voz de él también hay pruebas grafotécnicas hay pruebas para la la voz que pueden demostrar que es él el que está hablando así que está plenamente comprobado afortunadamente nosotros y el pueblo sé que en esa alianza cívico-militar el pueblo está orgulloso de su fuerza armada nacional bolivariana está orgulloso de los organismos de seguridad que actuaron en verdad que gracias a Dios se evitó aquí un derramamiento de sangre se evitó un baño de sangre y podemos preservar la paz que es el norte y es la línea principal del presidente Nicolás Maduro el presidente de la paz y seguiremos teniendo paz gracias a esa unión cívico-militar gracias muchas gracias primera combatiente hay un elemento que mencionaba el ministro padrino y que recalca la primera combatiente Silvia Flores y es como con tanto desparpajo estos sectores de la extrema derecha han han insistido en que su vocación es una vocación violenta de violación de la constitución y de las leyes de la república basta con revisar los correos los tweets del señor Iván Simonovic incluso en la reunión que sostuvo con Juan Guaidó en el mes de febrero en la Casa Blanca con motivo de la visita que tuviera Guaidó y la reunión con Donald Trump sabemos que había una pugna una pugnacidad entre Simonovic y Guaidó para ver quién recibía el favor del mandatario norteamericano pero hay una fotografía que es harto elocuente de Simonovic con con Juan Guaidó y Simonovic coloca allí afinando estrategias justamente en esas horas se da la reunión entre Juan Guaidó y Jordan Gudro y también sabemos que podría haber participado Iván Simonovic y justamente las estrategias que estaban afinando tenían que ver con esta incursión violenta y con el cumplimiento de este pacto criminal como bien lo mencionó Luis Brito García luego todos los los tuits de Iván Simonovic de los días antes a la a la a la incursión armada cuando fue los días que Simonovic comenzó porque probablemente el la incursión estaba prevista para unos días diferentes cuando terminaron ocurriendo el 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 del del viernes primero de mayo donde dice que viene amanecerá de nuevo en Venezuela etcétera justamente similar al mismo tuit que publicó el día veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve es decir ni siquiera disimulan es decir con total desparpajo señalan que están detrás de estos planes violentos para un comentario final le doy la palabra a la vicepresidenta ejecutiva del cielo de la la rodríguez adelante gracias jorge yo quería antes de culminar leer estrictamente las líneas del instrumento criminal principal de las peores estupideces que le hemos tenido que escuchar a juan guaidó fue decir que él no firmó los anexos pero en derecho hay un principio lo accesorio sigue la suerte de lo principal en lo principal donde si está su firma debidamente comprobada en el punto 12 dice legislación aplicable es la intención de las partes de este acuerdo es decir el mercenario y juan guaidó que este acuerdo y las actuaciones bajo este acuerdo y las demandas y procedimientos especiales bajo este acuerdo serán decididas e interpretadas conforme a las leyes del estado de la florida de los estados unidos de américa la anexión de venezuela somos colonia nuevamente la concepción ideológica que está contenida en este delito en este instrumento criminal es justamente la destrucción por completo de venezuela de la venezuela libre de la venezuela soberana por eso es que ellos sustituyen a nuestra fuerza armada nacional bolivariana por una supuesta asociación nacional de armas compuesta por mercenarios y apátridas traidores eso no va a pasar en venezuela lo ha dicho muy claramente el ministro nuestro ministro de la defensa somos somos herederos de la gloria del ejército libertador ¿cómo creen que lo pueden eliminar de un plumazo? como decía la primera combatienta lo que pasó el 3 de mayo eso es imposible nuestra independencia nuestra soberanía nacional está fundada en la unión cívico-militar y está siendo consolidada por esa misma unión cívico-militar policial así que está muy clara las conexiones porque aquí lo que se está cumpliendo es un mandato del gobierno de los Estados Unidos para la destrucción de Venezuela para anexarse Venezuela ya hemos visto todo lo que ha hecho el señor Juan Guaidó pactó con unos narcotraficantes para entregarle todo el corredor de occidente de nuestra frontera occidente para que libre e impunemente pudieran ejercer sus acciones criminales relativas al tráfico de drogas renunció a la soberanía de Venezuela sus derechos legítimos sobre el territorio asequivo participó en el despojo de todos nuestros activos recursos financieros pidió el bloqueo pidió la invasión y se atrevió a lo peor pero aquí está la prueba así que no hay forma de que se puedan excusar de decir que esto es deploratorio aquí está claramente detalladas las acciones que se iban a ejecutar dirigidas contra toda la población civil incluso contra la población penitenciaria hay planes especiales también para la población penitenciaria que es el aniquilamiento se elimina por completo el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica a la manifestación pacífica no es solamente contra las altas autoridades civiles y militares de Venezuela era contra Venezuela por eso es una acción contra el Estado venezolano y el Estado venezolano tiene derecho a defenderse como en efecto el presidente Nicolás Maduro así lo ha instruido gracias muchas gracias vicepresidenta para cerrar los comentarios el ministro de la defensa general en jefe Vladimir Padrino López adelante bueno además de todas las ideas que han sido esplayadas en esta mesa muy brillantemente desde el punto de vista del análisis de este adefenso como lo ha llamado la primera combatiente hay que significar algo importante que este evento la agresión el intento de incursionar por vía marítima para hacer una base logística que ya la tenían de armas de camionetas de amunicionamiento con objetivos claros desde el mar a tierra esa proyección bueno hay que subrayar que se hizo en un momento en que la humanidad entera está combatiendo un enemigo común de la casa común nuestra que es el COVID-19 producido por el coronavirus Venezuela está dando una batalla y el mundo también los gobiernos con sus particularidades sus peculiaridades sus métodos sus formas unos actuando a tiempo otros un poco más a destiempo nosotros los venezolanos hemos tenido un método exitoso liderado por nuestro presidente y comandante en jefe la presidenta de la comisión la vicepresidenta y todo el equipo que la acompaña hemos estado dando una batalla por la humanidad en este caso por el pueblo de Venezuela por la salud del pueblo de Venezuela eso es un acto que hay que revisarlo porque producir una agresión de esta naturaleza de esta magnitud donde nos van a despojar de nuestra soberanía donde nos van a asesinar al pueblo a los niños a los líderes a los ancianos sin discriminación alguna donde estamos entregando toda donde se pretende entregar toda la soberanía toda nuestra independencia que son las misión que tiene la fuerza armada nacional bolivariana bueno hacerlo en estos momentos es un doble crimen porque hasta las Naciones Unidas han pedido un cese al fuego el presidente Nicolás Maduro ha pedido un acuerdo humanitario entre todos los factores de la oposición y esa es política ese es el ejercicio de la política no es el ejercicio de las balas de la violencia de la muerte de los sepulcros hay que poner la política sobre la mesa nuevamente buscar la confrontación no para eliminar al adversario político físicamente como pretende este adefesio sino también para sino para hacer una confrontación agonal que permita el pluralismo político que permita el diálogo que permita el entendimiento pero el que se salga de allí tiene que considerarse un enemigo de la patria todos los que firmaron este contrato son enemigos de la patria todos los que vinieron desertores apátridas ya sin patria que vinieron incursionar sobre Venezuela para llenar de sangre las calles de Venezuela son no pueden llamarse venezolanos son enemigos de la patria así lo vemos la fuerza armada nacional bolivariana y yo bueno propongo como vicepresidente de gobierno y ministro que soy verdad que la política prevalezca como ha sido llamada insistentemente por el presidente Nicolás Maduro muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los panelistas yo pienso que cuando es nutricia la conversación entre personas que dominan muy bien sus distintas áreas quedan siempre muchas preguntas sin contestar y seguramente va a dar cabida a espacios de este tipo que ha abordado de distintas ópticas lo que puede considerarse la más grave agresión que haya conocido la historia de Venezuela a lo largo de toda de todo el tránsito de vida republicana de la intención de disolución de la república la clara el claro propósito del asesinato de líderes y de personal civil y militar la sustitución de los poderes públicos por un poder ómnimo representado en cuatro o cinco personas y todo eso como bien decía el general padrino en tiempos en que la humanidad entera lucha contra la pandemia del COVID-19 otra pregunta a responder es ¿cómo pueden haberse atrevido a tanto? ¿cómo pueden haber llegado a tal nivel de intención aviesa? ¿cómo pueden haber llegado a tal nivel de ruindad? varias pueden ser las explicaciones en el campo de la psiquiatría en el campo de la sociología pero hay un elemento político también siempre se han sentido amparados en Donald Trump siempre se han sentido amparados en una administración que se caracteriza por recurrir a la violencia extrema para conseguir sus fines y sienten que tienen que responderle a la confianza que Donald Trump depositó en ellos por eso parte de esta acción criminal ocurre cuando el fiscal general de los Estados Unidos le pone precio a las cabezas de líderes venezolanos es como la luz verde que se dio para que se desencadenaran los hechos que tiene su corolario el pasado domingo 3 de mayo nosotros insistimos en que el papel preponderante de los líderes de Venezuela en este momento a la cabeza de ellos el presidente constitucional Nicolás Maduro es la defensa de la paz de la república y todo el que atente contra la paz recibirá la misma respuesta que estos mercenarios recibieron el domingo 3 de mayo y los días subsiguientes por parte del pueblo de Venezuela de la fuerza armada nacional bolivariana de nuestras fuerzas policiales y en general de toda la población de la república les damos un abrazo a todas y a todos y buenas tardes